Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de Summons Hoy estamos aquí gente, estrenando la sección de Summons, que es la parte en la que yo sumoneo con vosotros, con vuestras cuentas Que de nuevo esta sección es totalmente gracias a vosotros, porque decidís prestarme vuestra cuenta para sumonear Y lo hacemos juntitos, en este caso, pues ya sabéis que lo estoy haciendo en directo De hecho, este vídeo de Summons, este primer vídeo de Summons que voy a subir al canal de Youtube No ha sido la primera vez que he sumoneado con vosotros, sino que he sumoneado ya creo que han sido 3 o 4 veces Sumoneé con alguien en el banner de Van, sumoneé con otras dos personas en el banner de Merlin Y absolutamente todo el mundo le saqué el personaje en la segunda multi Si os digo la verdad, no me acuerdo de cómo terminó este vídeo que os voy a poner ahora a continuación De cómo fue este vídeo de Summons, pero ya os digo yo que creo que si no recuerdo mal fue bastante bien No recuerdo exactamente qué es lo que pasó, pero recuerdo risas y recuerdo buenos resultados Así que, ya os digo gente, espero que disfrutéis de esta sección que tanto me gusta hacer Si alguien quiere sumonear conmigo recordad que tenéis abajo en la descripción el Discord Por si alguien quiere pasarse por los directos, pero bueno, para que tengamos un poquito de orden En el Discord tenéis un apartado que se llama Summons7DS Que lo que tenéis que hacer es rellenar un pequeño formulario, es muy sencillito Y básicamente os guardaré, por así decir, un sitio para sumonear conmigo en alguno de los directos Que sabéis que se hacen los martes, los jueves y los domingos Así que ya sabéis, si queréis sumonear conmigo y aprovechar esta maravillosa suerte que estoy teniendo últimamente Pues adelante, aprovechad que en algún momento se va a acabar Así que, insisto, tenéis el enlace de Discord en la descripción y también el enlace de Twitch Que obviamente ahí lo haré todos los vídeos de Summons o todas las grabaciones de Summons Así que, nada más gente, sin más, disfrutad del vídeo y disfrutad de esta chiquita estampada de gemitas En el banner de Gouzer y Galant, dos auténticos titanes Aún queda una semana más de este banner, así que aún hay posibilidades de sacarlo Gente, nos desaniméis Nos vemos en el próximo vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like De nuevo, tenéis aquí el pedazo de vídeo Hasta luego De nuevo, Miguel, antes de nada, me gustaría darte las gracias Porque obviamente, gran parte de la gente que se ha pasado por el directo Es gracias al clickbait que he hecho gracias a ti No lo voy a negar Yo tenía 400 gemitas que también están bastante bien Pero hombre, 860 gemas Son muchas gemas Así que, ya te digo De verdad, te deseo toda la suerte del mundo Espero que vaya muy, pero que muy bien Y sin más, vamos a empezar, no te quiero enrollar más Como le digo a toda la persona que graba Summons conmigo Ya sea en directo, ya sea en vídeo, etcétera Córtame lo que quieras Lo que quieras Insúltame Yo que sé Deseame todo lo malo del mundo Este vídeo o esta parte del vídeo O esta parte del directo No sería posible si no estuvieses tú Con lo cual, insisto Córtame Siéntate libre Es tuyo Este momento es tuyo Así que espero No te preocupes Que salga bien Pero bueno, Miguel Vamos a empezar Cuanto antes empecemos Antes nos quitaremos este mal trago de encima 30 primeras gemitas Tenemos 867 Vamos allá Objetivo Tanto Gouzer como Galant Y obviamente, pues También más cartitas por ahí SSR Que podrían salir bastante interesantes Así que, vamos allá Primer multi Sería muy bonito que saliese los dos ¿Hay mucha gente a la que le han salido los dos? ¡Ojo! Bueno, bueno Bueno Lo estás viendo en el móvil, ¿verdad? Tú lo estás viendo a tiempo real Lo estoy intentando ver en el ordenador Pero me va con un poco de retraso Sí Te he compartido pantalla en el móvil Mira a ver si te sale A ver, ¿por el Discord? Sí, por el Discord He visto que ha salido venida con la marca Vale, perfecto Pues Sin más Es que si lo ves directamente desde el móvil No vas a tener el lag O sea, que no hace falta que lo veas en el directo Pero bueno Tenemos ya Primer SSR En el primer multi Y tenemos el primero Va Tenemos el primero Va ¿Con qué te dirías contento este banner? ¿Miguel? Pues claro Con un... Sí o sí con los dos O te puedes llegar a conformar con alguno de ellos Yo diría que con los dos 130 gemas yo vengo a jugar Adelante Me gusta como piensas Pero bueno Vamos allá Primer multi nos ha traído una carta SSR Que no tendría por qué haberlo hecho Así que perfecto Tengo la... Tengo la teoría No, la teoría no Tengo ya la... La esta De que en todas las personas que han sumonido conmigo En el multi 2 A ver... ¡OJO! ¡SI! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he upgradeado! ¡A la primera! ¡Me he upgradeado! ¡Soy buenísimo! Siempre confié Soy el mejor videojugador De este juego de video Se ha asustado tu pájaro Creo que tienes un pájaro por ahí que se ha asustado Tengo una ninfa Y se me ha asustado un poco con el grito Primer multi Estoy mamadísimo Para los del Blazing no Para los del Blazing soy la mía Pero para los del Seven Delicious Tenéis que reconocer que soy buenísimo Lo saco todo a la primera Cuando yo jugaba al Blazing Hicimos un par de Summon y no estuvieron tan mal Pero por norma general He de decir que Mi suerte en el Blazing No está siendo lo mismo que aquí La mayoría de la gente se estampa Tu caso es el raro Pero bueno Tenemos a Goze en el primer multi Obviamente vamos a seguir intentando buscar a Galán Es que literalmente en el primer multi No se ha llenado ni la barrita Es un despropósito esto Esto es por ahorrar Es que hay que saber ahorrar Correcto, correcto, correcto Pero ojo No se ha hecho Hugo, eh No se ha hecho Hugo Con Goze tenemos una delia asegurada Por lo menos Vamos Vale De momento no tenemos counter Eres un mierda Pero gente Alegrados por Miguel Que no os alegréis por mí Lo acepto Pero que no os alegréis por Miguel Me parece muy feo, eh Que me tiré a todos los juegos sin tirar multi Venga va Hay oportunidad de fake out Hay oportunidad de algún SSR Es posible Tenemos bastantes SSR por aquí Muchos SSR Yo me conformo Que claro No tiras multi Apenas tengo monedita Ni tengo nada Claro Ahora la verdad es que te vas a hinchar Claro Es que me he pasado Hasta el capítulo 6 De la historia entero Y he llegado a maestro 5 Con lo que tengo Así que Es hora de tirar Me habías dicho que al Arturo Lo tenías, ¿no? Sí Era uno de los muy buenos Que puedes comprar en la coins O para mismo Porque está rebajado Pero claro Si ya lo tienes Pues F Ya le van saliendo cartas mejores Sin duda Obviamente irán repitiendo La rotación de cartas doradas Que coño Me voy a alegrar Me la sude Yo lo quiero para mí Sois unos egoístas, gente Sois unos egoístas Pero bueno Ya el segundo multi Ya es más normalito Segundo multi No hay ningún SSR Yo me conformo con mucho SSR Hay muchas cosas que comprar Empezamos a llenar Esta maravillosa barrita Que al final No va a garantizar un SSR Pero Quién sabe Igual Con suerte A partir de aquí No llegamos No hace falta ni llegar Tenemos espada buena No nos ha hecho Ugu No tenemos marca Hasta qué punto También hay que fijarse En todas las animaciones De este juego Hasta qué punto Las espadas tienen importancia La verdad es que es algo que no Yo entiendo que la ramita Es una mierda Es lo único que entiendo La ramita es una mierda Pero bueno A ver ese pool Pool azul Pinta mal Pinta mal Pinta mal Pero bueno Con sacar mucho DSR Yo me conformo A ver si salen bastante Pero bueno La cosa es A alguien Alguien me puede confirmar Si Le han salido ya Eh ¿Cómo decirlo? Si le ha salido ya La animación De Meliodas Con el tesoro sagrado Porque ahora Esa parte de la historia Ya la hemos hecho Entiendo que la animación De Summon Ya debería poder aparecer No lo sé No lo tengo del todo claro Pero si alguien le ha salido Me gustaría que me lo dijera O si sabe Si le han metido o algo Yo creo que no Que escuché a Carrie En su vídeo De Multis Que no había salido todavía Pues entonces Si Carrie lo dice Es el maestro de este juego Si Carrie lo dice Es cierto Pero la había visto sentido Porque al fin y al cabo Durante una parte de la historia La La vemos O sea vemos esa animación La cinemática Contra el avión Es exactamente esa animación Con lo cual Bueno No creo que tardan en meterla Pero bueno Segundo multi Bueno tercer multi Mejor dicho Volvemos ya Empezamos ya a bajar el nivel Pero es que hemos empezado Demasiado fuerte Así que Ojo Y estas gemitas Esto es el destino Vamos allá Me salgo Ya me estoy sacando Es R que no tenía Así que bien Tenemos ramita Uff Igual los 777 Pinta F Pero lo que se sabe Uff Cada vez pinta peor Uff Cada vez pinta peor No lo voy a negar Quien sabe Sale escanos de ganada Hostia Uff Esto ha sido maravilloso Sencillamente maravilloso Vamos a ver si por lo menos Salen bastantes SRs Bueno 4 Podría ser peor Podría ser peor Yo diría que este A lo mejor Con suelta de fake out Este era mejor Yo creo Esquipearlo Tampoco había Mucha espectacularidad Por ahí Vamos con el siguiente multi Ya vamos a pasar La barrera de las 700 Dentro de muy poquito Pero nos acercamos También a ese SR A ese SSR garantizado No nos hace Hugo No tenemos marca Vamos a ver si tenemos suerte Y el pool No es el azul Cuando sale un pool en azul Yo es que me pongo Uff Uff Vamos a confiar en el pool Vamos a confiar en el pool Mucha que te apelen ¿Qué significa la ramita? Entendemos que El rango de arma Influye Si tienes una rama Es peor Joder Normalito Y si tienes el tesoro sagrado O la espada del dragón Cortada Pues que es bastante mejor Ha salido una Ha salido un brillito Un tanto raro No sé yo si es que Me lo estoy imaginando Vamos por si acaso No sé yo eh Han sido muy poquitos SSRs también Lástima Pero bueno También las monedas de plata La verdad es que dan Un gustazo increíble Que te permiten estar jugando Todo el día Necesito potir Y también no tengo nada Pues mira perfecto La verdad es que te van a sobrar Unas pocas Pero bueno Vamos con el siguiente multi Aquí realmente ya Lo que renta realmente Es que no salga nada Porque ya nos garantiza El siguiente multi algo Aunque bueno Eh nos hace Hugo Ya no me quejo A ver si sale algo Vamos a seguir tirando igual Con lo cual vamos a llenarlo Con lo cual no hay nada malo Vamos a ver si hacemos el counter No veremos counter de momento Vamos a ver El counter es al segundo golpe creo Espada del dragón SR garantizado Interesante Bueno Counter en dorado Un Pool en dorado Ya es algo Empatamos Puede haber fake out Dos SRs únicamente Uff Este me da Que es Es carne de skip Vamos a El que importa A lo bueno De momento hemos sacado Un único SR Pero ha sido Ghost Obviamente ha sido Ghost Vale Ya me estaba emocionando Otra vez Estilo de Oh Es SR Soy imbécil Es garantizado Tonto el culo Pero bueno De momento estamos Acumulando animaciones Lo cual quiere decir Que podamos tener Dos SR Dos SR A ver si caen dos Si caen dos Yo contento Y bueno Si caiga la amp Pues eso Yo no he visto ningún multi De más de tres O sea de más de dos Y mucha gente me los ha pasado Mucha gente me ha pasado Cinco minutos En el grupo de mi guild Acabando pasar una foto De un tío Con cinco SSR Tenemos dos Dos Vale Al tío me salieron Cuatro SSR Y el asegurado Yo me quedé Venga va A ver si llegamos rapidito A lo que viene a ser el SSR Que es el que nos importa No confío Va a ser ese galán Va a ser Ojalá ojalá O host Con host Con host Me Con host Se viene Por supuesto Gente Confiado No es para medir doritos Yo tengo al puto No No hagáis eso No hagáis eso Por favor Está feo Voy a tener que subir al dorito Yo al final Por los memes Venga va Tenemos el primero ¡Gala! ¡Let's go! ¡Sí! Primera rotación No tenemos Todo Lo siento Mar ¡Let's fucking go! ¡Sí! Buah Buah Y ahora falta Un dupe de Gouzer Un dupe de Gouzer Y es perfecto No necesito un dupe de Gouzer Lo siento Aunque sea Herbrand Me vendría bien también Bueno Un dupe de Jericho Bueno Nada mal Ni tan mal Increíble ¿Cuántas gemitas nos quedan? Pues nos quedan Vamos a salir Por si acaso No sé si le doy a continuar directamente Para su moneda Creo que no Pero bueno Por si acaso me salgo No quiero liarla Una rotación gente Y ha sacado los dos Ojalá yo 657 Vamos a tirar un par más Y dejamos el número 2 redondo Vamos allá Obviamente ya Seguir tirando Pues es menos recomendable Pero bueno Por ir sacando más moneditas Por ir sacando algún SSR Que nos falte Pues mira Siempre podemos probar A ver si la suerte está de nuestro lado De momento tenemos Ramita No tenemos Ugu No pinta muy bien Habernos la jugado Pero bueno ¡Ojo! El mundo es para los valientes Gente El mundo es para... Con la Ramita Con la Ramita Gente El mundo está hecho para los valientes Toma Ramita Ahí está Ahí está Vamos a ver si tenemos suerte Va Más de uno Es un fake out Vale Es un fake out Joder que susto me ha dado Es un fake out Es un fake out Tenemos al Dorito Vestido Cosa que es una vergüenza Quiero ver el fake out Por favor Creo que es la primera vez Que voy a ver una animación de fake out ¿Es posible? Yo igual Va hombre Vamos a esperar Vamos A ver Tío Me lo estoy pasando mal En todos los dorados A ver Este tiene que ser Este No Joder Con la Jerico Macho Va Está aquí Tiene que ser Vamos Es este Bueno No la tenía Nuevos SR No es muy útil a día de hoy Creo que el team de hadas Es que Al haber salido Gozer tan rápido El team de hadas Se va a ir a la puta Sobre todo porque Gozer También le hace counter a esta señora Con lo cual Pues mira Lástima Pero bueno Un nuevo SSR Que nos puede venir bien Según qué situaciones Así que ni tan mal Para el team de hadas Esta carta es increíble Seguimos Miguel Tiramos la última Venga Tiramos la última Vamos allá A ver si saliese otro SSR Y nos quedamos con ese Maravilloso 0% Que sería perfecto A verlo De momento No nos ha hecho Ugu No nos ha hecho nada De momento Aguantamos el golpe Aguantamos el golpe La elijo a Cazul No me quedo tampoco Ay a mí me ha salido Ahora que Tengo que pensar Si la voy a usar O Pinta F Chiquita F esto Empatamos Cuatro SSR Vamos a pasarlo Rapidito Pum Pum Pero que termine Con todas las gemas No hombre Eso sería una locura Gente Es una estupidez O sea Teniendo que Habiendo sacado Todo lo que quería En menos de una rotación Realmente Es sencillamente perfecto O sea Es que se puede ahorrar gemas Para el próximo banner Que aparezca Que es lo inteligente Realmente Que es lo que Lo que deberíamos haber hecho Todos No estampando Bueno todos Lo que debería haber hecho yo Que soy imbécil Y me he estampado en todos Y cada uno de los banners Que han ido apareciendo Pero bueno Es lo que hay Así que Miguel Cortamos por aquí Cortamos por aquí Supongo Es que no hay Nada más No hay motivo Para seguir No hay ningún tipo De motivo para seguir Pero bueno Miguel Ya te digo Muchas gracias De nuevo Muchas gracias Por haberme prestado tu cuenta De nuevo Me voy muy contento Porque de momento Todas las personas Que han sumoneado conmigo En Seven Deadly Sins Se han salido Con el personaje de banner Y tú Con los dos Con los dos Estoy blessed Gente Muy blessed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.